Música Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran variedad de ecosistemas, los cuales se encuentran regulados por una red de áreas naturales protegidas, ANPs, con la finalidad de ser preservadas y garantizar su uso sostenible. Estas ANPs desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio nacional. Si bien en México podemos encontrar diversos tipos de áreas naturales protegidas, en Morelos contamos con siete de ellas de competencia estatal. Música Ubicado en los municipios de Zacatepec y Sosocotla, se encuentra el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, uno de los últimos remanentes de selva paja caducifolia y bosque de galería en Morelos, declarado área natural protegida el 5 de septiembre del 2012. Esta declaratoria como zona protegida se derivó de una situación social en la cual se querían construir casas, habitación cerca de estos límites, sin embargo la gente del pueblo cree la necesidad de proteger, de proteger estos paisajes naturales porque aquí habitan especies y animales de relevancia e importancia. Y es hasta el 2012 cuando se empieza a declarar como área natural protegida con una superficie de 310.199 hectáreas que pertenecen al ejido de Tetelpa y una porción al ejido de Sosocotla. Ellos son los dueños y poseedores de estas zonas forestales. Música Lo que podemos encontrar aquí en el cerro son varias zonas arqueológicas. Podemos encontrar una calzada que data de la época Xochicalca. Hablamos del periódico y clásico de los 700 a 900 después de Cristo. Música El periódico de Sosocotla que está a mis espaldas que también es una construcción que sirvía para delimitar un territorio y básicamente lo que también es el centro ceremonial. Es la construcción en forma de amontonamiento de piedras y atrás de esta construcción podemos encontrar también un patio, una especie de patio delimitado por más piedras y dos altares que miran hacia el poniente. Todo esto fue construido por los ochicalcas o más bien mandado a construir por los ochicalcas quienes obligan a los habitantes de esta comunidad, a las primeras tribus de este cerro, a construir este centro ceremonial. Al poseer una extensión territorial mayor a las 300 hectáreas, en este parque estatal podemos encontrar una extensa variedad de especies de flora y fauna de gran valor. Tenemos especies tanto ornamentales como es el copal, que lo utilizan la resina para la cuestión de las festividades de Día de Muertos. También medicinales, por mencionar el árbol de Brasil, el coachalalate, el palo dulce. También contamos con el coatecomate o el sirián, dependiendo de las regiones como conocen este tipo de árboles de vegetación. Hace como cuatro años, cuatro años venían bastantes biólogos, yo anduve con ellos recorriendo el cerro, todo lo que es el área protegida. Anduvimos clasificando las plantas que había ahí, hay muchas plantas medicinales. Aquí en el cerro de la tortuga tenemos la especie de la iguana negra, tenosaura pectinata, como una especie protegida, como de carácter especial. En el caso de las aves, se tienen reportadas alrededor de 125 especies, entre migratorias invernales, transitorias y comunes. El cerro de la tortuga, como el resto de áreas naturales protegidas, presenta algunas problemáticas que es importante observar y como ciudadanos atender. Las problemáticas comunes son tiraderos o basureros a cielo abierto, en donde lo hace la gente próxima al área natural protegida o los que se encuentran muy cerca. También tenemos asentamientos humanos irregulares. Estos no quieren decir que están dentro, sino que están muy cercanos, muy límites al área, al polígono protegido. Y pues lo que hacen es que ejercen una presión sobre los animalitos, sobre los árboles. Otra de las problemáticas es el cambio de uso de suelo. Tenemos una superficie de 5 hectáreas que están dentro del área natural protegida, que pues ha sido deforestada y si no hacemos frente al parar estas irregularidades, pues la gente sigue incidiendo en esta problemática. Y pues ya no la vamos a poder controlar. Entonces eso es una de las problemáticas. Y en los meses de noviembre y diciembre ya se acerca lo de la cacería. Entonces hay que tener, puedo estar al pendiente sobre esta problemática. Principalmente aquí en la tortuga, pues vienen a cazar el conejo, iguana y bilotas. Pero aquí no tenemos venado. Se siente uno bien cuidando esa área porque si no se cuidara ya estuviera todo poblado. Y hubiera mucha basura, que la hay, hay bastante basura, porque los senores no entienden. Con todos los árboles que tenemos, tenemos bastante oxígeno y vemos porque antes, cuando yo estaba yo chico, me acuerdo, aquí está un compañero, un maestro, que íbamos, el cerro estaba pelón. No había árboles como hay ahorita. El Cerro de la Tortuga no solo brinda servicios ambientales para la población circundante, es proveedor para la realización de diversos proyectos comunitarios que dan sustento a algunos de sus habitantes. Hemos trabajado de la mano, tanto con la comunidad, como las escuelas que se encuentran aledañas, con el municipio, el estado y la federación, para hacer acciones y actividades y también proyectos, para dar un beneficio a la gente, al pueblo y a los dueños de las tierras. En este caso, trabajamos con Tetelpa. Tenemos algunos proyectos como es la propagación de cactáceas, medicina tradicional. Más que nada es la propagación de los cactus y para evitar más que nada el saqueo de aquí del Cerro de la Tortuga. Por ejemplo, tengo lo que son los ferocactus emori, clausenses, latispinus. Tengo lo que es el echinocactus brusoni. Igualmente tengo varias especies de astro. Tengo lo que es el garambullo, que es el más conocido garambullo. Tengo también injertos. Nuestro proyecto es de la medicina tradicional, que nos heredó mi padre. Pues nosotros aquí mismo, en nuestro cerro, en nuestra comunidad, tenemos esos árboles medicinales. Nosotros ahí lo obtenemos para la elaboración. Es el cuachalalate, la árnica, tres árnicas le pongo. Este, el huereque, también se le pone. Y con eso he estado trabajando yo. Pues es algo natural que no te hace daño, no te, más que nada no te provoca ni alergias. Por eso nosotros consumimos más lo natural. Y es recomendable. Contar con áreas naturales protegidas en el estado de Morelos es un hecho histórico. Como ciudadanos, debemos contribuir para su cuidado y preservación. Los invitamos a conocer estas áreas naturales protegidas, a cuidarlas y a conservarlas, porque son nuestros últimos remanentes de selva baja caducifolia que se ubican en el estado de Morelos. Los invitamos por un Morelos verde y sustentable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!